¡Viva Pasto Carajo! ¡Viva Pasto Carajo! Un cuento de la historia ancestral de los pastos con mitos y leyendas. Transmisión por Facebook Live, página oficial del Cabildo Indígena, Renacer de los Pastos de Colón. 19 de junio, 9 de la mañana. Exposición tradicional de artesanías, gastronomía típica de la región y productos de la chagra. Lugar, parque principal del municipio de Colón. 5 de la tarde, ritual tradicional, velación de los bastones de mando y la representación del churo cósmico. Liderado por los sabedores y autoridades tradicionales. Transmisión por Facebook Live, página oficial del Cabildo Renacer de los Pastos de Colón. Lugar, Casa Cabildo de los Pastos. ¡Viva Pasto Carajo! 20 de junio, 1 de la tarde. Acto cultural, muestra dancística tradicional con la participación de los cabildantes. Homenaje al Taita Sol en el Inti Raimi. ¡Viva Pasto Carajo! Participación de toda la comunidad, con grupos musicales de la región y el compartir comunitario. Fiesta de la cosecha Renacer de los Pastos en el municipio de Colón, Departamento del Putumayo. Un evento apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. ¡Viva Pasto Carajo!